¡Uy! ¿Dónde estamos? Va a quitar que hay ovejales, quitarle ovejales Oye, ¿de cuándo soy yo una vaquita? Es que perdón, es que de tanto ver a Corgo me acostumbré ya Ah bueno, no pasa nada, bueno pues Hermanito Rata, vámonos Que allí hay una casa muy grande Así que, hermanito, vas tú primero ¡Corre! Ten cuidado que está muy alto, eh, me tiro yo después ¡Vamoo! 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 ¡Ay! 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 ¡Que me tiró! ¡Ah! ¡Pesucona! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¡Buena! ¿Qué tal, Vesucona? ¡Uf! ¿Sabes de dónde me acabo de tirar? ¿De dónde? Nos acabamos de tirar desde una montaña muy alta Mira, mira esta montaña, mira ahí ¿Ves esa montaña de ahí? ¡Para, ahora, ahora! Bueno, pues nos vamos que... No, 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 nos vamos que vamos a hablar con el vecino de esta casa moderna Que se ve que es muy buena persona Bueno, champivaca, vente, vente conmigo Oye, Vesucona, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Vesucona? ¡Qué nuevo! Este vecino, voy a visitarlo yo también No, 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 no No vengas con nosotros que si no, espantas al vecino Y se hace... y se va del vecindario Con los fajeros Que no lo voy a espantar Bueno, pues vamos a hablar con el vecino Hola, ¿hay alguien? Hola, hola Hola, buenas ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡Hola, patito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué tal? Un patito ¿Tú no eres el patito Juan? Sí, lo soy, lo soy ¿Qué tal? Oye, patito Juan Una cosa Te hemos traído a una abuelita Porque como nos dijiste que no tenías familia Te hemos adoptado a una abuela para que juegues con ella ¿Vale? Le gusta mucho dar besos Así que bueno ¿A ti te gustan los besos? No, 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 no A ver, besucona ¡Puedes entrar! ¡Hola, patito! ¡Hola, patito! Y bueno chicos Recordad de darle like al vídeo Y suscribiros Si no queréis que estos perritos bebés Mueran ahogados en la lava Así que rápido En estos siguientes 10 segundos Tenéis que Darle like al vídeo Y suscribiros Activando la campanita Para que estos perritos bebés No mueran Y bueno Dentro vídeo ¡Vale, vaya, vaya! Tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ya está, ya está! ¡Pero patito! ¡Puatito Juan! ¿Por qué te vas? ¡No, no, no! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Madre mía! Ya se ha ido ¡Oyeme, besucona! ¿Has visto lo fea que eres? Te tienes que comprar un espejo, ¿eh? ¡Pero si soy una abuela! Y hacerte unas operaciones ahí en la cara, ¿eh? Porque eres tan fea que espantas a todos los vecinos ¿Y por qué no me operáis vosotros? ¡Uy! ¡Yo no te lo puedo ver! Porque no nos vamos a gastar el dinero En algo que no se puede arreglar ¡Claro! ¡Conti no lo estaba hablando! ¡Claro! ¡No lo estaba hablando! ¡Nosotros! ¡Nosotros sí estábamos hablando! ¡Uy! ¡Oye, Petito Juan, estás súper fuerte, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Es que es muy fea y me ha sido dañado en los ojos! ¡Ah! ¡Oye, una cosa, Petito Juan! ¿Nos enseñaste tu nueva casa? ¡Claro, sí! Oye, se ve que desde el otro día que vendiste la casa que te dimos, te has hecho millonario, ¿eh? ¡Oye, se puede saber qué haces tú aquí! ¡Eso digo yo! ¿Qué haces tú aquí? ¡Que soy tu abuela! ¡Muy bienvenida! ¡Que no! ¡No eres la abuela de nadie! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Mi nieto! ¡Ay, ya está! ¡Madre mía! Bueno, que se vaya al mercado a vender algo porque no tiene ningún cliente nunca Oye, ¡qué cosa más chula! Oye, pero Petito Juan, ¿de cuándo tienes un hermanito? Eh... ¡Mira! ¡Mira ese cuadro! ¡Ah, no! ¡Es Pinocho! ¡Es el que me enseñó la tabla de multiplicar! ¡Ah! ¡Pinocho, el que te enseñó a multiplicar! Yo que pensaba que Pinocho no sabía sumar ni multiplicar ¡Madre mía! ¡Qué guapa! ¿El que pasa? ¡Qué guapa la vista, ¿no? Sí, es, pero se ve mejor sin cristal ¡Ey! ¡Sin gana! Pero que se ve mejor así, Petito Juan ¿Es o no? Oye, Petito Juan, ¿sabes desde dónde nos hemos tirado nosotros para llegar hasta aquí? Nos hemos tirado desde la montaña más grande que hay Se llama el Himalaya, estoy al lado ¡Hala, tú! Pero el Himalaya no estaba en Escocia Eh... No Eh... No, estaba... No El Himalaya no estaba en Escocia El país ese de las faldas que la gente hace ¡Tú, carro! ¡Ah, no! ¡Hacenlo! ¡Hace, dale! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué pasa? ¡Hermanito, ¿dónde te has ido? ¡Hermanito! ¡Oh! ¿A dónde hay? Oye, pero una cosa Una cosa ¿Nosotros desde cuándo somos hermanitos? ¿Pero tú no eras primo de Corgo? Sí, pero Corgo es que no sé Creo que se fue de vacaciones Bueno, somos hermanitos no de sangre Pero somos hermanitos Mira, te nombro en nombre del Espíritu Santo Hermanito no de sangre Ya está Venga, santificado Ya eres un nuevo miembro de la familia Y Petito Juan ¿Quieres ser? ¿Pero ser el miembro de la familia? ¿Yo? Sí, tú Hombre Si no hay mucha molestia me gustaría Bueno, vas a ser amigo Porque todavía no sabes Bueno, que lo pongas en los comentarios Si quieren que seas hermanito, ¿vale? Claro, claro Ese es bueno Ese es bueno Que lo pongas en los comentarios Que tú me caes muy bien Bueno, Petito Te quiero dar una cosa Es una poción De respiración acuática Creo que con eso puedes aguantar Durante 20 minutos debajo del agua Si no recuerdo mal ¡Madre mía! ¿A ti qué se te va a mal nadar? Pues ya tienes una poción Gracias Ahora podré aguantar Más de los 15 segundos Que he aguantado antes Ay, exactamente Bueno, Petito Juan Nosotros que hemos venido justo Pero es que hemos visto la besucona Y pues nosotros que No nos llevamos muy bien Con la besucona Y era por si Sabías si hay alguna casa En alquiler En este vecindario O no sé O si No sé Alguna cama Que nos puedas dar Sí, me puedes seguir Acompáñame Venga, te seguimos Madre mía, pero una cosa Está súper chula esta casa ¿Eh, Petito? Chima, gracias Me ha llevado mucho esfuerzo Pero, ¿no te sientes un poco solo? Ahí, tú solo Eh, un poquito ¿Qué haces aquí, besucona? ¡Eh! ¿Qué hace la besucona ahí? ¡Que está robando! ¡Besucona! ¡Qué haces robando! ¡Besucona! ¡Eh! Pero que lo estoy robando ¿Qué haces robando en esta casa? Estoy haciendo ejercicio Oye, ¿y por qué hay sangre aquí? ¡Uy! Eh, besucona No estarías matando a otra vaca, ¿no? Y haciendo de las tuyas Oye, a lo mejor matas Corvo ¿Cómo? No, no, no No ha podido matar a Corvo ¿Cómo? ¡Infosible! ¡Besucona! ¡Besucona! Eso digo yo Corvo no lo mata a nadie Además, Corvo es muy rápido ¡Besucona! ¿Qué? Explícanos ¿Por qué hay sangre ahí? Claro, claro Explica, explica Pues a ver Es que no lo sé Y no lo explica ¿Y por qué estabas aquí? ¿Y por qué está tu mercado sin luz? Es decir, que está cerrado tu mercado Y ahí había luz Y estabas con sangre Ah, que no tiene luz Ni la entorcha Ah, que no tiene entorcha Bueno, pues vamos a regalarle una entorcha Porque pobrecita Espérate, espérate Que te vamos a regalar una Ah, que no hay entorcha Así que tampoco Bueno Ay, Dios Bueno, pues Besucona Te has quedado sin entorcha Normal que no venga ningún cliente Si lo tienes súper oscuro Parece la entrada a Mordor Bueno, que también te digo Que estando tú Estando tú En la entrada a Mordor, eh ¿Qué te han dicho? Padre mía Tú Ajá Oye, ¿podrías ir a llorar a otra parte? Besucona Vete a llorar a la llorería, Noki Besucona No llores aquí en nuestra casa Maldito Vete Vete Voy a bobitar Voy a bobitar ¡Qué asco, qué asco! ¡Abrir! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, besucona! Venga, venga, vete Vete Ahí, ya está Le cerramos con llave Ahí, perfecto Oye, pero una cosa ¿Qué es esto? ¡Coy un pasadito! ¡Ay, Dios! ¡Y hay agua! A ver Hay un libro Pero está en blanco ¡Madre mía! ¡Espérate! Espérate, espérate Que yo lo leo Yo lo leo Yo lo leo A ver, a ver Tú lo lees, Patito Juan A lo mejor es que está escrito en un idioma de patos No lo entiendo El idioma de patos suele estar en blanco, ¿sabes? Es algo curioso ¡Ah, vale! ¡Qué manito, dale! A ver, dame, carajo Pone... Espérate Perdón, perdón Perdón, perdón Claro, ya decía yo Pero hay una cosa, Patito El otro lindo que soy yo A ver, supongo que seré yo Que soy el más mono aquí Ah, tú Bueno, claro Nosotros no éramos vecinos de aquí Todo tiene sentido Ah, bueno, pues Patito Tú la verdad que eres bastante mono Pero tú qué edad tienes Eh... Dame un segundo ¡Mami! ¡Ay, Dios! Pero tú no decías que no tenías mami Ya, ya Me he acabado de acordar ¡Ay, pobrecito, Patito, Juan! Patito, una cosa A ver, si te pones a pensar No sabes qué edad puedes tener Es que te lo digo porque la rata tiene siete años Y a lo mejor podéis hacer muy buenos amigos A ver, sí... Casi me atropean en 2014 Después me pasé cinco años en Marruecos ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes tú? Tienes más que yo, casi No, no, no Tengo seis ¡Ah, seis años! Ah, bueno Madre mía, entonces naciste en 2014 El mismo año en el que te intentaron atropellar, ¿no? ¡Oh, sí! Aunque también te digo que estamos en 2021 ¿Cómo? ¿Por eso? ¿Entonces? Ah, seis años y medio, ¿no? Sí, sí Ah, bueno Oye, eso sí, Patito, Juan Tenemos que tener mucho cuidado Porque la besucona nos está mirando muy raro, ¿eh? ¿Quieres que me la cargue? Yo con mucho gusto Yo lo que vería es que nos metiéramos en casa, ¿vale? Y después, en un rato Tenemos que crear un plan para robarle a la besucona Eso sí, le tendríamos que regalar unas antorchas Para que así vengan más clientes Y si genera más dinero, le robamos más dinero ¿Verdad? Muy buena idea Oye, o quería dar un oferto ¿Gustaría vivir conmigo? ¡Oh! ¡Viví con él! ¡Eso pedazo de ocasión! ¡Claro, Patito, Juan! ¡Vamos para allá! El manito, el manito, coge la cama Ah, es verdad Menos mal, menos mal Si no dormimos en el suelo, ¿eh? Que no pasa nada Viviendo en esa pedazo de casa moderna Que me encanta Que eso sí, Patito, Juan Construyes súper bien, ¿eh? Muchísimas gracias Construyes súper, súper bien Me encanta tu casa, la verdad, ¿eh? Súper bonita, ¿eh? Bueno, pues Yo voy a comer un poco Que me ha entrado un poco de hambre, ¿eh? Viendo esta tarta me ha entrado hambre Madre mía Está buenísimo Pero el manito, déjame un poco Ah, bueno, a ver Es que Tengo mucha hambre, hermanito Llevo una semana sin comer La última comida que me comí Fue a mi hermanito Corgo ¿Cómo? No, no No me he equivocado Perdona No, no me comía a mi hermanito Corgo Era una vaca que había por ahí Pero no era Corgo Ah, amigo Eso tiene más sentido Oye, ¿habéis visto este espejo? Lo compré Y está tan guapo Uy, pues mira Aquí se puede reflejar la besucona Pero a lo mejor te lo rompe Ay, Dios Es verdad Tienes que tener cuidado Que no entre a este baño, ¿eh? Porque si no, eso te lo rompe Bueno, también te digo Que si entré a la casa me la cargo ¿Sabes? Porque... Pues también Bueno, pues yo me voy a duchar Que llevo un mes y medio sin ducharme Y ya huelo a caca, ¿eh? Y también me voy a quedar También me voy a dormir aquí un rato Porque a mí es que me encanta dormirme en la bañera Así que voy a dormir aquí un rato Me voy a mirar en el espejo del patito Juan Yo no soy tan fea como dicen ellos Bueno, me voy a mirar ¿Qué estás haciendo? Besucona mirándote en el espejo ¡Ay, Dios! Oye También te digo Que el bicho decía que rompió los cristales Pero ha roto de todo pero no el cristal Madre mía Besucona El dicho de que rompió los espejos No era tan cierto, ¿eh? Ha roto de todo menos el espejo Besucona Vamos a reconstruir esto Que no puedo parar de reír Mira, vamos a... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí sí queda! ¡En el sótano! ¡Venga! ¡Ya tenemos al primer integrante del sótano! ¡Es la besucona! ¡Venga, está! ¡Es la utilización de la casa, la verdad! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Cómo salió! ¡No, déjame! Vale, ¿qué te pasa, besucona? ¿Qué te pasa? ¡Me tenéis que dar un puñetazo para que recupero mi voz! ¡Ah, vale! ¡Te lo pego, te lo pego! ¡Encantado, encantado! ¡Te lo pego, encantado! ¡Encantado! ¡Vamos! ¡Se lo pegamos! ¡Ay, que se me pone la voz grave! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Pégale más, pégale más! ¡¿Cómo, cómo?! ¡Ay, un tío! ¡Ay, un tío! ¡Ay, un tío! ¡Tiene más de hombre! ¡La besucona! ¡La besucona es un demonio! ¡Ay, ya está! ¡Era un demonio! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¡Uy, ya! ¡Ya ves! ¡Oye, a ver si ha recuperado la voz! ¡Oye, besucona! ¡Ya ha recuperado la voz! ¡Oye, no me dejes a mí! ¡Ha recuperado ya la voz! ¿O qué? ¡Sí! ¡Y oye, porque hablabas como un hombre! ¡Eso! ¡Eh, es una larga historia! ¡Una larga historia! Pues yo quiero que la cuentes. ¡Eh, mejor no, mejor no! ¡No, no! ¡Cuenta, cuenta! ¡No, no! ¡Te vales un chasqueroso! ¡No, pues dilo, dilo! ¡No, no, no! ¡El Maido, yo creo que lo sé! ¡Yo creo que lo sé! ¡Venga, dilo! ¡Cuéntala tú! ¡El Maido, tú todavía estás a la noticia en la que dicen que el tío se siente que está atrapado en el cuerpo de un hombre, pero es una mujer! ¡Ah, entonces él es un hombre, pero está atrapada en el cuerpo de una mujer! ¡No, al revés! ¡Eres una mujer! ¡No, mentira, no! ¡Sí, sí! ¡A ver, a ver, es que son muchos términos! ¿Y si en realidad no es una mujer ni un hombre, sino un alienígena? ¡También! ¡Entonces, espera, entonces qué eres! ¡Vamos para casa, corre! ¡Corre, corre! ¡Vamos a robarle! ¡Rápido! ¡Ahora, ahora, entra, entra! ¡Rápido, rápido! ¡Entra, no, no, no! ¡Corre! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me encierro, me encierro! ¡Vale, me encierro! ¡Le robo, le robo! ¡No me... ¡No! ¡Vale! ¡Ayuda, ayuda! ¡Salgo por aquí! ¡Salgo por aquí! ¡Oy, oye, oye, oye! ¡Corre! ¡Rompe el cofre! ¡Rompe el cofre! ¡Vamos! ¡Rompe el cofre! ¡Vale, ahora! ¡Madre mía, cuánto diamante! ¡Uy, pero si era que pedo un poco! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ahí, te meto! ¡Vale! ¡Vamos a terminar de romper el cofre de cofre! ¡Vale! ¡Cerramos por aquí! ¡Perfecto! ¡Uy, Dios! ¡La besucona! ¡Fuera, besucona! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Rompe el cofre! ¡Vale, rompe la cama! ¡Eché encer nada! ¡Vale, ahora, 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 ahora! ¡Pero, vete! ¿Qué haces aquí? ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡Pero no te es de la transporte! ¡Fuera! ¡Vamos a romper el cofre de la besucona, que está aquí! ¡Vale, vamos a romper con mucho cuidado para robarle todo lo que tiene! ¡Vale, bien! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Vale, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Vale, ya le he robado toda la riqueza! ¡Vámonos por acá, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para la casa, para la casa! ¡Pero para cuál lado! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, a la pobre! Y guardamos la riqueza en el cofre de abajo ¡Vale! Ahora, no, no, ahora no sabrá dónde estamos ¿Quién está tirando cohetes? ¡Perdón, perdón! ¡Vale! ¡Pero mucho de emoción! ¡Cohetes por la emoción de haber robado, ¿no? ¡Vale, vamos abajo! ¿Aquí es donde deberíamos de guardar el cofre? ¡Vale, vamos a... No tenemos cofres! ¿Nadie tiene cofres de vosotros? ¡No! ¡Vale, yo! Yo tengo, yo tengo los cofres de la besucona Los vamos a guardar aquí, ¿vale? Pero tenemos que tener mucho cuidado Porque la besucona no puede ver Que tenemos una sala secreta Por eso, la besucona no lo va a ver Porque tenemos un mecanismo Para que no lo pueda ver Que son las trampillas ¿Vale? ¡Qué buena! ¡Qué gran idea! Así que vamos a meter Todas las riquezas aquí ¿Vale? A ver, aquí Vale, la poción me la quedo para mí Vale, los diamantes Los vamos a guardar casi todo Y ahí tenéis una armadura Por si queréis cogerla Ahora tendríamos que hacer un plank Para secuestrar a la besucona ¿Pero para qué la queremos secuestrar? Yo no quiero tener eso en mi casa No, no, claro Matarla, matarla Asusinar Pues, Tito Juan Eso es buena idea ¿Quién quisiera secuestrar a la besucona con lo fe que es? Ahí tienes razón Exacto Yo tengo un plan, yo tengo un plan ¿Cuál, cuál? Dilo, dilo, dilo Mira Tú Tú, hermanito Mátatela La distraes Mientras Huyito Cállate Cállate Pero, Tito Juan, cállate Que está hablando el ruco Sí, ¿qué pasa? Pues eso Que tú la distraes Y él Le da un flechazo Y si no ha muerto todavía Que lo dudo Oye, Patito Juan Por casualidad Uy, es el único Al quien nos ha dado un beso ¡No! 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 Creo que es la maldición ¡No! ¡No! Patito Juan Patito Juan Creo que le vas a tener que dar un beso ¡Mátalo! Patito Juan Creo que le vas a tener que dar un beso a la besucona ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Eh! Vale, vale, seguimos por atrás Seguimos por atrás No nos pierdes ¡Hola! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa! ¡A la casa moderna! ¡Yo voy! ¡Rápido! ¡Besucona! Dale un beso al petito Juan Que creo que te quiere ¡Rápido! ¡Oh, sí! ¡Rápido! ¡Espera! ¡Espera! Voy a buscarlo Oye, Rusko ¿Tú por qué me has pegado un flechazo? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Ahí arriba! ¡Vesucona! ¿Cómo subimos ahí? ¡Eso es mi pregunta! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Yo lo tiro! ¡Yo lo tiro! ¡Vale! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡A la casa ahí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está corriendo por aquí! ¡Está corriendo por aquí! ¿Por dónde? ¡No, no! ¡Está dentro! ¡Ahí, esto! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Dale un besito! ¡Corre! ¡Dale un besito! ¡Ahí, bien! ¡Ya está! ¡Dale un besito! ¡Ya está! ¡Aaah! ¡Vente, amorcito! ¡Eres un tío tan raro! ¡¿Por qué me vas a ver el culo?! ¡No tienes sentido! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡No tienes sentido! ¿Pero qué están diciendo? ¡Madre mía cuánto... ¡Con tu ruido! ¡Patito Juan! ¡Yo te doy el beso! ¿Te voy a hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Por qué tú tío me besa el culo? ¡No entiendo nada! Bueno, ya te doy un besito. ¡Besos con el rápido! ¡El besito en la boca! ¡Ahí, ya está! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya está! ¡Ahora! ¡Se lo ha pegado! ¡Venga, ya te lo he dado! ¡Yo te lo he dado en la boquita! ¡Es la boquita! ¡A ver, Patito Juan! ¡Pero mira al lado bueno! ¡Ya no eres el único que no te ha dado un beso! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero eso! ¡Esa era la idea! ¡Pero si a ti no te he dado! ¡Ay, es verdad! ¡Ay, el perrito! ¡Corre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Me indino! ¡Me indino! ¡Me indino! ¡Me indino! ¡No! ¡Perdito! ¡No! ¡No! ¡No, el culito! ¡No! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡No os vayáis a venir a por mí! ¡No os vayáis a venir a por mí! ¡No! ¡Qué rápido! ¡Nosotros somos aviones! ¡Y por eso podemos volar! ¡No como la besucona! ¡Madre mía! ¡Pero si de Juan! ¡Vale! ¡Hemos despistado la besucona! ¡Ya se va del vecindario! ¡Menos mal, eh! ¡Uf! ¡Oye! ¡Nuestro plan ha salido perfecto! ¡Buena! ¡Tu plan era que me dieron un beso! ¡Y tú no! ¡Esto me parece inundante! ¡Pero al final! ¡Yo soy el único que nos le ha dado un beso! ¡Ahora, besucona! ¡Esto no me ha dado! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasao? Creo que... ¿Qué tipo de magia es esa? Es una magia que... Es que tengo un mecanismo ancestral de antidefensa. ¡Antidefensa! De defensa. ¡Ah, ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero es una defensa, eh! ¡De vuelta, de vuelta! ¡Sí, sí, sí! ¡Y qué va a poder ser utilizado antes! También te digo. También, también es verdad, Patito. ¡Juan! Pero yo creo que ya es hora de que nos vayamos, eh. Porque vaya diita, eh. ¡Vaya diita! ¡Me lo he pasado bien! ¡Qué es lo importante, eh! ¡Exacto! ¡Me lo he pasado bien! ¡Qué le pago! ¡Eh, corre! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Vámonos, carrucos! ¡Le gusta a los tíos! ¡Aaah! ¡Vamoo!